Cada vez hay más rumores de una colaboración entre Jailene y Cardi B. Primero que nada, Cardi B ha dejado en claro que es fan de Jailene, hay que recordarlo, al bailar una de sus canciones. Y además, Jailene, la única persona que sigue en su cuenta de Instagram en este momento es a Cardi B. A ver, chavos. ¡Cómo! Te dejó de seguir, Chiqui Bon Bon. Te tengo una noticia de última hora, Chiqui Bon Bon, porque te enteras aquí en casa con Telemundo que anoche, cuando ella dejó de seguir a todo el mundo, te dejó de seguir. No importa de nada, pero yo me voy a sentir feliz, contenta y muy emocional y le voy a dar super like a estas dos compatriotas. La verdad que sí, va a ser una colaboración diferente y le va a dar un gran paso a la carrera de Jailene, la más viral, porque la hemos visto colaborando con Anuel y ha hecho diferentes cosas, pero realmente el hecho de ya poder colaborar, 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 y va a Puerto Rico, epa, colaborar con Cardi B la va a poner definitivamente a otro nivel. Así que yo le voy a dar like a esto y qué bueno que ya esté pasando un poquito la página. Pues yo también le doy like porque qué bonito sea que si en algún momento ella hace de verdad un break y de verdad pega una canción, qué cool sería que la gente recordara una colaboración de ella con otra mujer, una mujer que le está dando la oportunidad, ¿no? Porque Cardi B, sea como sea, sí es una estrella. Y que no recuerden a Jailene solo por su relación con Anuel, así que yo también le voy a dar. Me gusta mucho, vamos a ver qué pasará.